Venga va Venga el dios 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 Que copien, que copien La que he cogido y la que he colocado Esa yo me retiro con eso ya Venga el dios Que me refiero Si ahora te puedo demostrar más No me macho Hostia Sergio La hostia El es la hostia El maestro es trafico No abraza esta hostia de los pardos Que bolor Que llenamos Esto es porque lo permiten Estar pincharla Vamos a buscar en esto No No Simplemente No Derecha Teo Tu mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!